Vamos a pedirle ya mismo a Roberto Backman, que es analista político, que nos analice esta situación y otras situaciones políticas. Roberto Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Roberto. Bueno, qué fuerte, ¿no? La pelea Milet y Villarreal. Sí, fuerte. Todos sospechábamos que no se llevaban bien, pero ahora lo blanquearon. No, lo blanquearon. Es como un matrimonio que hace público. Como Wanda y Mauro. Wanda y Cardi, ¿no? Claro. Bueno, es una relación, digamos, bueno, Milet viene acostumbrada ya la política a que no cumple con sus pactos. Yo creo que ahí empieza el grave problema con Victoria Villarreal. El pacto con Macri no lo cumplió, vamos a ser sinceros. Macri se apuró, hizo rápido reflejos, lo fue a ver en ese momento, junto a Patricia Bullrich, lo llamó a Milet, Milet fue a su casa en Acasuso. Acasuso, sí. Y ahí se firmó el famoso pacto de Acasuso. Bueno, pacto es una cosa mucho más importante que eso, que es un papelito. Pero todo lo que hablaron en mí, se anotó en ese papelito, Milet nunca lo cumplió. Es más, la fanó a Patricia Bullrich, digamos, se quedó con el burrichismo. Y un montón más, la fanó, porque digamos, lo acostó, lo durmió, lo acostó y lo tapó. Lo acostó, lo acostó y lo tapó. Ahora, ahí empieza porque a veces uno dice, tiene que ver el huevo de la serpiente, ¿no? Para darse cuenta, ahí están haciendo una serpiente, no es una palomita blanca. ¿Por qué? Porque a Patricia Bullrich lo que después le da, termina dando Milet para que rompa con Macri y así llevarse al burrichismo, que no era simplemente llevarse al burrichismo. El burrichismo no vale tanto políticamente. Lo que vale es la gente que votó a Bullrich y que después terminó siendo adepta a Milet. Pero lo que le da Bullrich, que es el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, que se lo da Bullrich, porque Luis Petri es Bullrich, ¿no es cierto? Ese fue el candidato a vice de Bullrich, claro. Claro, pero además también venía del radicalismo. O sea, dentro de la Junta por el Cambio, no era del núcleo duro del PRO, sino que venía del radicalismo. Bueno, perfecto. Y le da una a Patricia, le da al Ministerio de Defensa, y a Petri le da el Ministerio de Seguridad y a Petri de Defensa. Era lo que le había prometido a Villarreal. El acuerdo con Villarreal era que Villarreal... Ah, tenés razón. ...de ser presidente. Bueno, por eso hay que mirar el huevo de la serpiente. Ahí empieza. Porque el acuerdo ahí con Villarreal... O sea, él hace el pacto con Macri, tenés razón, yo no me acordaba. Y a la primera que corre es a Villarreal, a la que no le cumple a Villarreal... Claro, porque Villarreal había dicho... Claro, hoy dicen, no, porque el vicepresidente... Sí, sí, claro, lo sabemos perfectamente. La Constitución argentina, que es una copia de otras constituciones, el vicepresidente es el presidente del Senado. O sea, que la tarea fundamental, formal del vicepresidente, es conducir al Senado. La administración del Senado, el manejo de la Cámara Alta... Ahora, vos podés tener un voto... Bueno, pero en el caso de una desgracia es el primero en la línea sucesoria, ¿no? Por supuesto, y es la sucesora no solo en desgracia, sino también en gracia de viajes. Sí, sí, bueno, ahí es un reemplazo, digo, pero si hubiera algo grave... Pero bueno, Lyndon Johnson, que era el vicepresidente de Estados Unidos cuando lo asesinaron a Kennedy en el año 1963, tuvo que agarrar, y era un momento bastante difícil para Estados Unidos... Claro, claro. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, sí. Ahora, después viene la otra historia. Hay vicepresidentes que hasta han tenido... y hasta tienen una oficina en la Casa Arrochada. Sí, bueno, Isabel Perón... Es una oficina importante. Isabel Perón... Claro, era la que usaba Eva Perón. Era sucesora cuando muere Perón, ¿no? Claro, Eva Perón usaba esa oficina, que es la que da la oficina, porque el presidente, era la vieja oficina de los presidentes, pero Perón se mudó a la otra oficina porque le gustaba más ver el río, le daba más paz. Entonces Perón inaugura la oficina de presidencia del primer piso, la que está pegada a lo que hoy es que factura de gabinete. Claro. Ahora, en esa oficina que hasta tenía un... tiene en el techo un fresco que está hecho pelota, los vicepresidentes, muchos vicepresidentes la han usado, y es la oficina que da el balcón, el famoso balcón donde hablaba yo, tiene historia todo eso. Ahora, de ahí a cumplir ese compromiso, que ella, informalmente, pero sí políticamente, iba a tener ese cargo que era manejar todo el tema de las fuerzas armadas y de la seguridad, que no es un tema menor, porque ahí está la discusión también de militares todavía en cárcel, las visitas a sus militares. Claro. Todo eso nunca lo cumplió. Todo lo contrario, le pegó un golpazo impresionante y metió a Bullrich y a Petri. Y a partir de ahí las relaciones se enfriaron y luego él, cada vez que había algún problema, terminaba usando alguna de sus espadas. Nunca le mandó a los trolls, no necesitó del Gordodán, pero sí la que apareció fuerte ahí fue Lidia Lemoyne, o Lemoyne, como quieran llamar. Que ahora está medio desactivada. Que está medio desactivada, que ahora está medio desactivada y tiene más este protagonismo del Gordodán, que están hablando de que probablemente sea candidato a diputado nacional en alguno de los distritos, o ambas tocadas. Ahora, poneme en juego, jugame en el tablero, entonces. Milet Villarroel, Cristina Kicillof, Máximo, Macri, con lo que le quede o le vaya a quedar de pro o de Juntos por el Cambio. ¿Cómo juega todo esto en el 2025, que es un año de elecciones? ¿Cómo está el tablero hoy? ¿Cómo puede llegar a estar? Bueno, ¿cómo está el tablero ahí? Las encuestas, que son todavía fotografías muy anticipadas, pero hay encuestas, están dando una suerte de empate técnico en la provincia de Buenos Aires, que no es la madre de todas las batallas en esta elección, ni lo fue en la elección anterior, porque la madre de todas las batallas fue el Norte Grande, y ahí hay que ver lo que termina pasando. En la provincia de Buenos Aires, es que si Cristina se presentaría a elecciones midiéndola a Karina, por ejemplo, como candidata a primera senadora, en la boleta única de papel, midiéndolas, y cualquiera que represente al macrismo, que está muy bajo el macrismo, pero la sumatoria del macrismo, más de la libertad avanza, que lo pone en zona de empate técnico. Subirla a Cristina al escenario, lo que ocurrió con Cristina en estos últimos meses, con toda la causa, con mucha gente que ve, mejoró la imagen de Cristina. Cristina, que tenía 33, el 34% de imagen positiva, saltó a 38. Yo te estoy hablando a nivel nacional, quizá en la provincia de Buenos Aires, a 38 a nivel nacional. Quizá en la provincia de Buenos Aires esté un punto más arriba, por el peso que tiene Cristina en el Gran Buenos Aires, especialmente en la tercera sección electoral, donde hay municipios donde está con 60% de imagen positiva. Si vos la ves, va a Bellanera, y es un espiote, va a Lomas, o va, bueno, otro, en la primera, es Moreno, ¿no es cierto? O Moreno o Merro, los que están ahí, que son dos municipios de la primera, al fondo de la primera, de mucho corte peronista, digamos, ¿no? Donde no le fue mala mi ley, salió segundo, también por mucha diferencia, pero salió segundo, lo corrió, lo corrió cualquier candidato, desconocido, no importa, lo corrió al PRO, o junto por el cambio en ese momento, al tercer lugar. Entonces, el escenario que se presenta hoy es, mi ley la subió a Cristina al escenario, para tener un enemigo claro y contundente, para seguir avanzando, así como septiembre fue un mal mes, y octubre más o menos, noviembre, aparentemente, todavía no están terminadas con las encuestas de noviembre, pero estaría dando, el repunte de mi ley en su imagen, sigue dándose. No te puedo decir hasta dónde llegaría, pero está bien, para mí el techo es 46, 47, pero bueno, muchos dicen que está en 50, yo hoy no te puedo decir el último número, pero está creciendo, es cierto que está creciendo, y todo esto son percepciones, ¿no es cierto? Porque, bueno, parecería ser que viene un crédito del Banco, del Fondo Monetario Internacional, pero el crédito del Fondo Monetario Internacional, está lejos de cerrarse, porque lo que le pide es el Fondo Monetario, hay que esperar la reunión de primavera, me dicen los economistas, la reunión de primavera del Fondo, que es en marzo o abril del 25. Pero por supuesto, pero aparte de eso, lo que el Fondo le va a pedir, Argentina no se lo puede dar, porque ahí sí que vuelan por los aires, en este gobierno, el Fondo está pidiendo devaluación, porque el Fondo, lo único que le importa al fondo, es que a Argentina le empiece a pagar capital, si no le está pagando, está bien, Argentina cumple, desde que salió este crédito, no está en la lista de morosos, porque sigue pagando todos los meses los ingresos, por eso la plata va y viene, porque sacan los intereses y se la devuelven. Pero en algún momento, ellos necesitan que Argentina junte dinero en el tesoro, y no está juntando dinero en el tesoro, porque en realidad las cuentas no le dan para juntar dinero. Y sí es cierto que está haciendo bien la tarea lo que no hizo, que esta neoconvertibilidad que está instalándose en la Argentina con un peso, y con mil pesos un dólar, digamos, para decirlo rápidamente, sería mil cien pesos, donde ellos quieren que siga bajando el dólar, que se pare en algún momento para poder salir del cepo, pero bueno, pero eso no sé si el Fondo Monetario se lo va a aceptar, ¿verdad? Le van a ofrecer el crédito, pero con ciertas condiciones que va a haber que Argentina la pueda cumplir. Está bien que recibieron un crédito de cuatro mil millones de dólares para pagar las diferencias de las tarifas, para no meterle más a la gente, para que no haya más aumentos de tarifas. Está bien que van a tener que bajar un poco el ajuste porque es un año electoral. Todo está bien, pero hay que ver si lo pueden lograr. Están sentados en un polvorín. Ahora, pero yo te pregunto, mira, hay una rara habilidad en el presidente que es vender anuncios con grandilocuencia y noto yo que la gente lo está comprando. Y sí, porque la gente compra todo el paquete. Vos, fíjate que hasta el tema de tener la novia, ¿no? Yuyito González. Yuyito González es más que una novia. No es una lección, es una vocera. Y de pronto te aparece en un programa de televisión que esto no importa el programa, puede tener 0,2 puntos de rating. Lo que viene después es el problema, digo, el problema, es la situación. Porque esto las redes sociales lo van repitiendo. Todas las mañanas cuenta alguna anécdota de lo que hizo ella con el presidente o que cenaron con Meloni y ella se intercambió teléfonos con Meloni. Y entonces de pronto el presidente que lo tenía como un loco que vivía ahí aislado con sus cuatro perros y que hablaba con el perro muerto. Hoy ya lo que están poniendo ahí es una vida privada, digamos, donde apareció una novia donde apareció un Milley que se levanta a la mañana y desayunan a veces juntos y no se habla por teléfono. Va contando toda la historia a la gente. Va siendo público una historia privada. Primero. Segundo, Milley miente, permanentemente miente. Miente cuando habla de economía, miente, miente. Pero ¿por qué tiene esa virtud de que las mentiras le resulten creíbles a la gente? Y bueno, bueno, ¿por qué? Porque el antiperonismo es cada vez más fuerte. Porque la gente compró el discurso de que todo esto es culpa de las intervenciones estatales. La gente no entiende el discurso de que este modelo que está aplicando hoy Milley se aplicó en Argentina durante la dictadura militar del 76 con Martín Enderoz que no se animó a hacerle bajo usted como lo está haciendo Miguel. No. La tablita, ¿recordás de la tablita? Sí, perfecta. Que explotó. Perfectamente. Explotó la tablita, golpe dentro del golpe, desapareció Videla. Videla tiene que renunciar a una nueva junta militar que hace una política más nacionalista, incluso lo llama a otro ministro de Economía mucho más que además dijo que apuesta al lugar pierde y el lugar se fue al demonio. Claro, claro. Después vino Menem con la convertibilidad que terminó como ya sabemos que terminó con Cavallo y toda la historia de la convertibilidad. Cavallo cuando le fue a decir a Menem que había que empezar a salir de la convertibilidad Menem lo sacó vendiendo almanaques puso un ministro más neoliberal todavía que Cavallo y bueno, terminó pagando los platos rotos de la Rúa que también en su primer ministro de Economía Martínea le dijo pero al dos meses de haber asumido le dijo que si no salimos de la convertibilidad volamos. De la Rúa también se emperró dijo voy a traer al dueño de la convertibilidad peor corralito corralón dólares 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 todo los bancos perdieron muchísimo ahora volver a esto ¿por qué como la gente le puede creer? La Argentina que tiene que está en un mundo donde el mundo va hacia un lado es que es más digamos no más intervención estatal sino hacia posturas más nacionalistas digamos más proteccionistas si le querés llamar del nacionalismo económico si le queremos poner un nombre proteccionismo Europa se pone proteccionista Estados Unidos se va a poner muy proteccionista contra Trump muy proteccionista pero sí por eso Trump tiene los votos que tiene porque la campaña demócrata hablaba de los derechos y de digamos fue demasiado progresista hasta más el que lo sea pero Trump le hablaba al americano medio que está sin laburo que tiene poco trabajo que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes le dijo tenemos que volver a poner las chimeneas uniantes o sea hizo lo mismo que hizo en su momento un demócrata que se quedó hasta que se murió si no hubiera seguido siendo presidente que sacó a Estados Unidos de la crisis que fue Franklin de Lano Roosevelt y que la sacó con el asesoramiento del economista que Millet le odia que es John Maynard Keynes bueno Roberto muchísimas gracias por todos estos datos por todas estas explicaciones por este análisis que tengas un lindo fin de semana muchas gracias igualmente igualmente buen sábado muchas gracias hasta luego hasta luego hablamos con Roberto Bachman analista político con